¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Time Out, el programa de la Federación Española de Baloncesto presentado por Finetwork. Hola a todos, bienvenidos al segundo programa con la selección masculina. Seguimos aquí en Valencia y también podéis ver el blog que publicamos hace unos días de cómo se vive una concentración desde dentro en modo burbuja. Hoy tenemos dos invitados también muy especiales. ¿Sí? Sí, dinos quiénes son. Javi Beirán. Ojo. ¿Campeón del mundo? ¿Así, para empezar? Y un pedazo de crack, una bestia en la pintura, Nacho Llobet, parejaza que tenemos hoy y que les vamos a poner retos complicadetes. Sí. Creo que, bueno, creo que lo van a pasar muy bien. Para conocerles un poquillo más. Eso es, antes de nada, recordad que tenemos un sorteo activo aún, donde tenéis que ir al programa número 15, al que fue con Xavi Rabase del Kino Colón. Y tenéis que dejar en los comentarios una pregunta relacionada con la selección, tanto masculina como femenina. O competición FED. Entonces entraréis en el sorteo de una camiseta de la selección española firmada por todos. Y tenéis que estar suscritos, que no se os olvide. Importante que se me olvide a mí. Pero antes de ir con estos dos cracks, vamos a ir con el típico, con el Q&A Express. Vamos con el Q&A de hoy, más express que nunca. Otra vez queremos pasar un buen rato con nuestros invitados. Así que solo responderemos a tres de vuestras preguntas. Ya sabéis que en el Q&A vosotros preguntáis. Y nosotros respondemos. Vamos ya con la primera. Mira, Aymar Pérez, ¿quién creéis que ganará el anillo de la NBA la siguiente temporada? ¿Y quién será el MVP? Mira, con los fichajes que está viendo, con Marc Gasol en Lakers, yo no voy a hacer declaraciones. Me has quitado la respuesta. No quiero agafar nada, no voy a hacer declaraciones. Es que yo tengo una teoría, yes. Los Lakers se han ganado el anillo. Pero me parece mejor equipo, incluso el de este próximo año. Exactamente. ¿Y el MVP? El MVP va a ser Stephen Curry. A mí me lo han dicho mucho también lo de Stephen Curry. Pero vamos a ver que yo no... Tengo dudas, ¿eh? Antes de ir con la segunda, muy importante. En los comentarios queremos que dejéis un montón de preguntas para responderlas en los siguientes programas. Vale, vamos con la segunda. Es de Trini y nos dice, ¿tenéis algún jugador que no os convenciera al principio y con el paso del tiempo os ha ido gustando mucho? Es que yo rajo mucho en los jugadores. Siempre me pasa. ¿No sabes qué me pasa? Que me caña en la boca. Exactamente. Déjame pensar algún ejemplo. Yo te voy a decir uno que seguramente no os esperáis. Bueno, en realidad es una jugadora. Liga femenina 2. Macarena Roldán. Sí. Es una jugadora que al principio parecía como que, bueno, una jugadora que está aquí y tal. No convence mucho. De repente... ¡Bum! ¡Bum! Pero mete ahí de todo. Vale, yo no llegué a decir que era malo ni que no valía. No, no. Pero es verdad que yo, tres cobol, dije que a Luka le costaría un poco adaptarse a la NBA. Dije, va a triunfar, pero con un tiempo de madurez. Tanto tú como todo el mundo. Como todo el mundo. Pero yo lo reconozco. Yo doy el pecho. Y digo, sí, es verdad. Ya lo dije y me ha callado la boca. Vamos, estoy babeando con sus partidos. Y vamos con la última que es de Alexis Mochenberg. Y nos dice, ¿cuáles son sus jugadores argentinos favoritos actuales y a cuáles ven con nivel para la NBA? Saludos desde Argentina. Saludos para ti también. Hay uno muy claro. Está claro, ¿no? Que aparte es que justo ha entrado. Hace poquito. Justo ahora ya nos han confirmado, ¿no? Que Campazo va a estar en Denver. Vamos a ver qué pasa. Otro de los que me gusta a mí mucho es Gabriel Deck. Yo creo que tiene un futuro equipo como en la NBA. También podría ser nivel, sí, podría ser nivel NBA también. Y después recordar a Leandro Volmaro que este último draft ha sido drafteado en la posición 23. 23. Y ha acabado en Minnesota Timberwolves. O sea, con nuestros amigos Ricky, Juancho, con el número del draft. Es un equipo que por ahora Leandro se queda en Barcelona. Pero en algunos años a lo mejor lo vemos por ahí. Así que Argentina, ojo con el futuro que tiene. Totalmente de acuerdo. Antes de pasar con nuestros súper invitados, recordaros a todos que tenéis aquí debajo el TikTok oficial de la selección española. Arroba baloncesto esp oficial. En esa cuenta vais a encontrar contenido original que solo se puede ver en TikTok. Así que no dudéis en seguir a esa cuenta. Bienvenidos Nacho, Javi. Es un placer para nosotros en Time Out teneros aquí. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de nada, queríamos saber qué tal estáis, cómo estáis viviendo esta primera concentración en el modo de burbuja. Aunque haya habido algún accidente. Bueno, gracias. Gracias por tenernos aquí. La verdad es que siempre es un placer venir a Selección y estar aquí. Sí que es verdad que es un poco rara toda la situación. Estamos aquí todos con mascarillas, ocho días en un hotel, etc. Pero bueno, buenos compañeros, aunque el primer día ya me habían abierto la cabeza. Pero nos lo pasamos muy bien y así que siempre es un placer y un honor venir aquí. Javi, repites convocatoria con la selección después de ser campeón del mundo. ¿Cómo ves esta concentración? ¿Cómo ves al equipo? ¿Sensaciones después del primer entrenamiento? Bueno, creo que después de jugar la última ventana en febrero había muchos jugadores que teníamos ganas de volver a repetir esta experiencia, de estar con la selección española que siempre es un placer para todos. Yo creo que disfrutamos muchísimo. Nos vaya bien en los equipos, nos vaya peor juntarnos aquí 12, 14 jugadores españoles. Pues siempre es un lujo y yo creo que desde el primer día hemos mostrado esas ganas de querer competir y de entrenar a tope. ¿Y recuerdos de ese mundial y de esa experiencia en China? ¿Alguno en especial que quieras destacar? Bueno, solo volver a estar con España ya es un recuerdo constante. El final es algo que tres compañeros de los que estamos aquí, Kino, Xavi y yo, pues guardamos en nuestros corazones, en nuestras cabezas y en la de muchísima gente. Y bueno, pues que sigue siendo un placer estar aquí, ya sea para una ventana, ya sea para un campeonato, para un amistoso, para un entrenamiento y ojalá pueda seguir mucho tiempo aquí. Nacho, convocado de nuevo con la actual campeona del mundo. ¿Qué se siente cada vez que hay una convocatoria y ves que está ahí tu nombre, que estás convocado? Pues la verdad es que siempre es como un orgullo, ¿no? Porque es un poco de reconocimiento que todavía, bueno, que confían en ti, que creen que estás dentro de ese grupo de jugadores que pueden representar a España sabiendo, obviamente, pues que falta gente, ¿no? Que están los NBA, que están muchísima gente de Euroligas y demás. Pero como ya habíamos dicho anteriormente, para nosotros, pues venir a estas ventanas siempre es eso, es un orgullo. Y luego, pues que disfrutamos muchísimo, ¿no? Que a veces que la gente, pues quizá a lo mejor se olvida de eso, ¿no? Pero para nosotros venir aquí, lo que decía Javi, de repente estás en tus equipos, hay años que eres dos, tres, cuatro jugadores españoles, aquí llegas y eres catorce, ¿no? Exacto. Entonces es como un cachondeo constante, nos entendemos muy bien la pista, al final tenemos una formación de baloncesto también muy parecida y entonces, pues, hay buenas conexiones, aunque sean pocos días y nos lo pasamos muy bien y eso al final, pues siempre, también ayuda que cada vez que te llaman, pues, vienes obviamente encantado. De hecho, temporada muy buena con Andorra, hay varios convocados de Andorra. ¿Qué estáis haciendo bien en este equipo, en Liga Andesa, para que se dé esta situación? Bueno, yo creo que estamos siguiendo un poco el camino que empezamos el año pasado, que hemos seguido unos cuantos jugadores de un año a otro, ¿no? Lo que nos pide Ivonne Navarro. Y al final somos un equipo con mucha intensidad, con jugadores que, como decías, que han dado un paso adelante también, pues en el caso de Tyson, que el año pasado fue su primero en ACB y este año, pues, está haciendo un temporadón hasta ahora, la verdad, y merecidísimo que esté aquí. Y luego, pues, fuera de esos problemas que hemos tenido con un mogollón de lesiones, que hemos tenido que fichar dos temporeros, que hemos estado tres semanas fuera por el COVID, que ha sido, bueno, o sea, es que es un follón este año. Pero luego, pues, mira, ya hemos vuelto después de ese parón, hemos ganado los dos partidos esta semana, y, bueno, vamos a intentar hacerlo bien, porque nos viene un diciembre que creo que son como 14 o 15 partidos en 35 días. ¡Uy, una transforma! Sí, o sea, son como un mes y medio de partido cada dos días, entonces va a ser un poquillo duro, pero estamos preparados. Hay una curiosidad sobre ti, Javi, que no sé si todo el mundo la sabe, que es que tu padre también fue internacional. Entonces, en el momento que os proclamáis campeones del mundo, ¿hay alguna llamada, alguna coña, algún vacile cuando llegas a casa de ese tema? Bueno, mis padres y mi mujer estuvieron, y mi hermano, en China, y lo pudieron vivir desde los dos últimos partidos, semifinal y final, junto a todos nosotros, que fue algo que no olvidaremos nunca. Y sí que en casa, cuando volvimos en verano, estuvimos comparando las medallas, ¿qué era más importante? Oro mundial, plata olímpica... Él decía que oro mundial, y digo, bueno, pues si lo dices tú, me quedaré con eso. Pero es verdad que los Juegos Olímpicos es algo muy bonito, ya no solo por el baloncesto o por haber ganado una medalla, sino por lo que representa en el deporte, y es algo que me encantaría ir, que sé que es muy difícil y que él siempre guarda con muchísimo cariño. Además fue la primera medalla del baloncesto español, o la que cambió un poco todo, aunque luego posteriormente esta generación del 80 la ha superado con creces, con tantas medallas, pero bueno, fue quizás el primer paso de un equipo importante que enganchó a la gente a ver el baloncesto y a ver a la selección. Vos este verano a los Juegos, ganáis otra medalla y ya desempatáis de todo. Hombre, yo no habría dudas. Ambos habéis sido internacionales y medallistas con categorías inferiores, y yo tengo una curiosidad, ¿teníais más nervios antes o se gestionaban de otra manera cuando erais más jóvenes? Bueno, claro, no sé, yo no he estado en un campeonato de esta envergadura mundial como Javi, yo no sé cómo se debía sentir allí, además, bueno, buena afición, que ya casi nos hemos olvidado, ¿no? Sí que es verdad que de jovencitos al principio es como todo nuevo, son unas sensaciones increíbles, tengo dos paellones con mucha gente que tampoco estás acostumbrado, ¿no? Es todo, bueno, es todo muy bonito. Sí que es verdad que quizás es diferente porque el rol de cada uno de nosotros, pues seguramente éramos todos importantes en aquellos equipos, ¿no? Y quizá aquí lo somos un poco menos, depende cómo. Pero bueno, al final siempre es esa ilusión, yo creo, que tienen en común ambas, de que te llamen, de ir allí, de competir con mucha gente de mismo origen, ¿no? O sea, todos aquí jugadores españoles, y de pasárselo bien. O sea, yo creo que son esos puntos en común que hacen que todo esto sea tan especial. Claro. Y ya centrados en la preparación de estas ventanas, como una cara ya fija de la selección, la entrada de jugadores jóvenes, hemos visto, pues, en los entrenamientos muchísima intensidad y tal. ¿Cómo ves o qué rol o tienes esa presión de más o esa responsabilidad de más, mejor dicho, con la gente que entre nueva? ¿Y cómo los ves? ¿Y cómo ves el equipo preparado? No, la idea es transmitirles lo que se sintió y lo que, bueno, sentimos muchos desde las primeras ventanas, cuando quizás era todo un poco más... Bueno, no se sabía muy bien por dónde iba todo. Había quizás más críticas por esa selección teórica CD que decían, que luego se demostró que para nada era eso. Y transmitir esa ilusión, ¿no? Con la que ha dicho Nacho que queremos jugar, estamos en los entrenamientos, estamos en la concentración, disfrutamos. Y luego, pues, demostrarles o mostrarles que al final las ventanas, algunos jugadores, como a Xavi, como a Kino y como a mí, que quizás no estábamos en las quinielas en un principio para estar en un mundial, en un europeo, en los Juegos Olímpicos, pues, nos dio nuestros frutos, ¿no? Y conseguimos aportar y ayudar lo necesario para poder estar en esa lista definitiva de 12, que luego, pues, se dio la coincidencia y el trabajo para ser campeones, ¿no? Pero que hay huecos y que ya solo estar aquí ya es un premio, que lo disfrutemos y que lo aprovechemos. Y yo creo que, bueno, lo estamos intentando transmitir, lo están cogiendo y, aunque esta semana tenemos poco tiempo para entrenar, es lo que estamos acostumbrados a las ventanas y ojalá los partidos salgan lo mejor posible. Seguro. Bueno, hemos acabado ya las preguntas serias. Aquí se viene a pasarlo bien y a competir un poco. Así que os vamos a poner a prueba. Venga, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Yo creo que Nacho se lo merece. Hay que decidirlo de alguna forma. Hay un desempate, va. Venga, va. Que hagáis tijera. A uno. Venga. Un, dos, tres. Venga, empieza. La saca después. Eso te iba a decir. ¿Después? Así que empieza él. Bueno. ¿Después? Si la habéis sacado antes. Yo he hecho así y luego has hecho así y ya está. ¿Cómo se la ha colado? Está llegando mal. Bueno, venga, empezamos con Nacho. ¿Estás preparado? Vamos. Rápido, ¿eh? ¿Pero tenemos tiempo? 3, 2, 1, ya. ¿Cuál es tu comida favorita? Pizza. ¿Cidad o campo? Barcelona. Eh, eh, ciudad. ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al futuro. ¿Tocas algún instrumento? No. ¿Qué le dirías a tuyo de hace 10 años? Disfruta. ¿Bailar o cantar? Sí, decir yo. Bailar. ¿Qué superpoder tendrías? Volar. ¿Tirar o pasar? Pasar. ¿De no ser jugador de baloncesto serías? Ingeniero. ¿Te tirarías en paracaídas? Sí. ¿Qué país quieres visitar? Tampania. ¿Eres supersticioso? No. ¿Actor o actriz favorito? Margot Robbie. ¿Deporte favorito fuera del baloncesto? Golf. ¿Tienes alguna fobia? No. ¿Serie favorita? Eh, Prison Break. ¿Género musical favorito? Eh, reggaetón. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Sitio favorito de internet? ACB.com. ¿Vuestro favorito? Era Time Out. Tiramisu. ¿Qué comprarías con un millón de euros? Eh, una casa. ¿Perros o gatos? Gatos. ¿Tu mayor miedo? ¿Qué arma será? ¿Color favorito? Verde. ¿Emoji favorito? Puedes representarlo si te quieres quitar. El besito. Tiempo. Kiro ha dicho el demonio, seguro. Pero yo iba a contestar lo mismo que tú. ¿Cómo puede ser eso? Te imagino es todo igual. Javi lo tiene complicado, eh. 1-0-4. Es que Leo increíble. Soy buenísimo en este juego. Ahora tengo mucha presión de que sí. 1-0-4. 1-0-4. La de Barcelona por la cara de la segunda. Os digo una cosa. ¿De qué ciudad no sé qué llamarme ahora? Yo creo que a Tiga le ha pasado las preguntas a Nacho para que pueda agarrar. No, no, no. Vamos, va. Escucha, acuérdate de cambiar esta, ¿vale? Sí, sí, me acuerdo. Te ha malo por eso, hombre. Dame el 3-2-1. Vale, le doy el 3-2-1, eh. Pero sean otras, ¿no? No. No. Pero no las he pensado, estaba pensando en ella. No, no, no. Tiene toda la ventaja. Desordénalas. 3-2-1. Comida favorita. Las Pacho. Ciudad o campo. Campo. ¿Viajarías al futuro o al pasado? Futuro. ¿Tocas algún instrumento? No. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Disfruta. Bailar. Bailar o cantar. Cantar. Vale, bien segundos. ¿Qué superpoder tendrías? Teletransporte. ¿Tirar o pasar? Tirar. ¿De no ser jugador de la contestación serías? Cantante. ¿Te tirarías en paracaídas? No. ¿Qué país quieres visitar? Bali. ¿Eres supersticioso? No. ¿Actor o actriz favorito? Brad Pitt. ¿Deporte favorito fuera del baloncesto? Golf. ¿Tienes alguna fobia? No. ¿Serie favorita? Friends. ¿Género musical favorito? Pop. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Sitio favorito de internet? Time Out. Más 10. ¿Postre favorito? Polvito Uruguayo. ¿Qué comprarías con un millón de euros? Dos casas. ¿Perros o gatos? Gatos. ¿Tu mayor miedo? Lesionarme otra vez. ¿Color favorito? Rojo. ¿Emoy sí favorito lo puedes representar si quieres? Los corazones. Así de... 50 euros. No vale. A ver, Victoria. Una cosa. Dicen que no se lo había preparado, pero no sé qué uruguayo aquello que ha dicho no se le ha ocurrido en aquel momento. ¿Vale? O sea... ¿Quién ni más se ha copiado? Se ha copiado, eh. Hay un castigo de 5 segundos. Hay un castigo. ¿Cuál he dicho? ¿La misma? Disfruta. Disfruta. Disfruta sea la mejor. Y dos casas también. Dos casas. Hombre, se lo sabía, tío. Bueno, no pasa nada porque ahora podemos desempatar. Hay otra competición. Tranquilos, que aquí tenemos para todos. Así que vamos con The Challenge. Bueno, pues el Challenge de hoy, ya lo hemos hecho alguna vez, es adivina al jugador o jugadora o entrenador o lo que el personaje que sea por pistas. Vais a jugar uno contra el otro, ¿vale? Nosotros vamos a ir lanzando pistas sobre alguien y vosotros tenéis que intentar adivinarlo lo antes posible. Palmada y respondéis. Y no podéis responder cada vez en plan mil respuestas. Tenéis dos opciones como mucho. ¿Dos? Porque si no... En cada uno, ¿sabes? Porque si no os ponéis a decir nombre... O sea, después de cada pista. ¿Cómo vais de YouTube? ¿Consumís YouTube o no? Dos en total, tío. Esto es un reto muy de YouTuber. Me la está liando, ¿eh? Me ha dicho dos respuestas después de cada pista. No, no. En total. No, tú ves YouTube. No, yo tampoco. Pues empezad, ¿eh? Empezad. Estamos todos en Andorra. Empezad que Kino nos ha dicho que su hermano estaba dándole, tío. Eso sí, sí, sí. Y eso digo yo, y me es en Andorra. Venga, va. ¿Empezamos primero? Sí. ¿Empezo yo? Dale. Venga, va. Número uno, va. Primera pista. Jugador de baloncesto actual. Voy con la siguiente. Debutó con la selección española el 23 de julio del 2017. 2017. Siguiente pregunta. Ojo a esta. Campeón de la Liga Endesa en 2017 con Valencia Basket. Ojo, ¿eh? Joan Sastre. Incorrecto. Rebote. Que él sabía. Es verdad. Rebote. No, yo no he hecho nada. Sí, 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 sí. Ha picao. Tienes que decirlo. Ha picao. Sí, sí, sí. Pierro Ariola. Correcto. Sí, sí. Correcto. Estaba pensando que el Sastre. No, no, no. Te has salvado. Te has salvado. Iba a decir Kino, y le digo Kino no. Primer punto. Primer punto para Javi. Vamos con el segundo. Vamos a ver. Fue drafteado en el puesto 7 del draft 2009. Perdón. Jugó durante tres temporadas para los Wildcats del Davidson College. Esto es complicado todavía. Yo no me lo sabía. Es que son muy fans. Desde 2009 ha permanecido en la misma franquicia NBA. Desde 2009, eh. Seis veces elegido para el All Star Game de la NBA. Este luego tú das más pistas porque yo... Yo voy a decir uno. Venga, yo voy a decir uno. Venga. Wait. No. No, no. Voy. Ojo, tienes una más. Tienes una más. Ya, ya, por eso. Me la he jugado. Tres veces campeón de la NBA. Récord de más triples anotados en temporada regular. 400. Curry. Correcto. 1-1, eh. Aquí la revancha. Es que la me ha vuelvo ya. La pista esa te ha faltado decir que sea más bestie. Tercer nombre. Aunque juega en España, antes ha pasado por Turquía y Francia. En 2014 ganó la Liga Femenina Endesa jugando en Rivas. Doble oro europeo con España. 2013 y 2019. Posición escolta. Es complicado, eh. Así de primero. Juega en Valencia Basket. Dale. Que era Alcasas. ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Correcto! ¡Correctísimo! Te veía muy perdido, tío. Me has ayudado. 2-1. Es que este juego a mí se me da fatal. Porque como no caigas justo en... Es muy fácil. Es el típico juego que desde Forrest es muy fácil. Exacto, pero luego... Desde Forrest está chupado. Pero claro. Una vez aquí. Vale. Con los focos. La siguiente que me gusta. Jugador actual de baloncesto. Ha jugado en la Liga Endesa con ocho equipos diferentes. Posición a la Pivot. Una de las caras más conocidas de Lev Oro. ¿Nacho Martín? Sabía que él lo iba a sacar, tío. Qué rápido. Tenemos... Ya estaba. Quedan dos. Vais empatados. Entonces, bueno, se decide ahora esto. Vamos a ver qué pasa. Tricampeón de Europa con España. Plata en los Juegos Olímpicos del 2016. Japón es su actual país de residencia. Luis Gil. No. Vale, tiene otra oportunidad. Luis Gil. Tiene otra oportunidad. Pero vais bien enfocados. Ah, vale, ya. O sea, me refiero. Lucas Mondelo. Pero no hemos dicho, tío. Ah, regálase lo. Regálase lo. No, esa es la pista. Impugno. 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 Nos la jugamos a la última. Exacto. Esta no va, tío. La he dejado ahí. Aceptamos la queja de Nacho y se la juegan en esta última. En la última. Quien acierte y esta gana, ¿vale? Entonces, hacemos una cada una. Venga, vale, vale. Las pistas que tenga que ser también. Empiezo yo. Venga. Drafteado en el puesto 34 del draft 2009. Mismo que Carly. Ojo, eh. Nacho, yo ve. No. Lo has abrido, ¿no? No estaba drafteado, tío. Te he quedado uno. Me queda uno. Me queda encima, eh. Es para descolocar de juego, eh. Es para que no puedas pensar mientras. Yo estoy pensando. Vale. La psicológica. En edad cadete anotó 71 puntos en un partido. Mirotic. Os queda uno cada uno. ¿Te la juegas? Ricky Rubio. ¡No, incorrecto! No, no, le queda una, eh. Le queda una. Le queda una a Nacho. No hay más pistas. No hay más pistas. No hay más pistas. Espera, espera, sigue. Sí, sí, hay otra, hay otra. Hay tiempo, a ver. Sigue. Tira la siguiente, que yo no entiendo. Le gusta mucho la vitamina C. Ah, ya la entiendo. Que sí, la entiende. Claro, claro. Es gracia. No puedo. Venga, da tú una más. Le damos una más. La última. Es cuando me lo he sentido un poco. Ya, 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 ya. ¿Te imaginas? No. Le encanta. Le encanta. Ah, del bravo. ¿Tiro? Es que con el lap de colota. Así es que además he dicho Ricky, porque más que aventar tú, se ha dicho que era el puesto de 20 y algo. Yo he dicho mil edits, ¿no? 34. Ya, ya, pero por eso. Pero ya cuadraba más o menos, eh. Pero. ¿Lanza? Sí. Tricampeón de Europa con España. A partir de la siguiente pista, Javi ya puede responder. O sea, si ahora no lo sabe Nacho. Claro, ya, porque estáis un puntos. Y tricampeón con España. ¿Y le gusta la vitamina C? ¿Le gusta la vitamina C? Yo lo sé. Si nada, dices tú la última. No, si Nacho no la sabe y la puede responder Javi. Por eso, pero la dices tú la última. Bueno, es que no lo sé. Bueno, creo. No. Ahora ya es a muerte subida. A muerte subida. Víctor Claver. No. ¿No? Sí, pero sé por qué lo ha dicho. Bueno, yo en un cadete no estaba con él, no sé. Vale, ahora muy atentos, ¿vale? Porque es posible que ya lo pilléis. Espera, deja la mano aquí. Así, así hay que estar. Vale. 3, 2, 1. El increíble. Yui. ¡Vamos! Se la lleva Nacho. Se la lleva Nacho en la última. Creo que ha sido el reto más competido de todos los que estamos en Time Out. Ha sido en la pro. Así, buenísimo. En la pro. La vitamina, lo decía por la vitamina. Por la mandarina. Y yo pensando en todo lo de la piel. Y yo también. Yo pensaba jugar en Valencia. ¿Qué más equipos de naranja? Yo también. Y yo, Claver, que es de aquí. Yo pensaba. A lo mejor el Rudy está todo el día ahí tomando el sol en Baleares. Yo qué sé, digo. Bueno, pues hasta aquí el reto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que os lo hayáis pasado bien aquí. Nada más. Desarrollos muchísima suerte tanto en vuestras respectivas clubes como en estas ventanas. Y con la selección en verano ya veremos lo que pasa. Pero vamos a tope. Y nada más. Ahí cotillando. Despediría el programa. Un like. Suscribiros si no lo estáis. Activar esa campanita para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.